Buenas ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? ¿Dónde está la compañía? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? Buenas Jefe de jefes ¿Cómo están? ¡Ah! Todos estamos Estamos cansados El amigo Marlon nos pone a trasnochar Nos lleva y nos trae como Como calzón de puta Y es que le cancelaron este pinche viaje ¿Verdad? Un carro Que hay dificultades en su audio Entonces, una camioneta se va ahora Otra vez, tal que no se va Y ya que llegamos Tal vez, casi a la Y vamos a hablar Muy bien Pero bueno, ya estás acá Ese es el problema de la política Ya nos vamos a A Florencia Nos vamos a hablar A ver los problemas de que hay La situación está jodida ¿Qué se han visto? Sí, por ahí no escucha y platica la gente Pero eso no se pone con Está una escalada fachista Aquí en el país Todo el mundo Todo el sitio donde hay No le ha sido El centro democrático La hemos tomado La gente Ha desbaratado Cedia Pero no, 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 no No, 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 no No, 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 no Va a entregar a todo el paquete De una sola Él me dice que es 5 y 5 Ese señor Vicente Es un hombre muy serio Y hay buenas referencias De él Que no nos van a quedar mal Ni por aquí ni por allá Estamos Como dicen Con los ojos tapados Porque sé que el compa Va a salir bien con el resultado Y ya la demora Es que cuadra Cuánto tiempo le entregarían a ustedes Que es esa feria acá Y Yo ya hablé con él ayer Esta ya me dijo Que mañana Me va a estar esperando aquí ya Pues se llama Para entregarle hoy ¿Usted qué quiere Que le entreguemos todo El chingraso? Si se puede Todo un chingraso Si se puede Mi jefe Mire Caja fuerte No Ah Este es el La combinación Perdón Que pena Esa es la clave Para que se la Marlon se la pase Al camarada Vicente Con eso el compa Allá de una le retira Yo le mando una pinche foto Yo le tomé una foto Entonces con el Usted ya sabe Como trabajan con la serie Reclaman allá Y que quede ya todo especificado ¿En qué tiempo Ya que ustedes tengan la feria En sus manos Nos comienzan a entregar ya El producto? Una vez Para las 7 mil hectáreas Aquí En un mes Y la otra 3 mil hectáreas En un mes De septiembre En un mes En un mes Ese es el tiempo Nosotros no vamos a estar acosando Somos tranquilos Entendemos que están En su situación política Sus cosas Y Manuel es un hombre Muy serio Y de buena reputación Entonces ya confiamos En que pues él Haga su evolución Si ustedes miren Miren los seguros Miren 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 La proyección Ustedes conoce Miren cómo se manejan las cosas Entonces yo Estoy enredado en este tema Sí, sí, sí Por eso no lo molestamos más No lo molestamos más Jefe El tema era El grande El señor Pintero Dijo Cerciórese Que el señor le dé la bendición Y no los que lo vayan Van a trabajar tranquilos El otro tema también Desde el señor Rafa Es que ya el 15 Yo ya por allá Directamente Hablaba con el amigo El tema del señor ¿De su limán del presidente? Sí Entonces contamos con ese apoyo También Porque nos tienen respirado Que ya quiere girar Ustedes mismos estén atentos Para que no haya ninguna dificultad Porque yo no puedo estar atento Yo estoy enredado aquí Por eso Ustedes mismos organizan tiempos Como digo Seguro Seguro Eso Pero disculpen que Los asistentes No, no, no Ese es el tema Y usted cuando saldría para Sorinán A hablar con él El 15 El 15 Lo que me dijiste Yo estoy programando ya con el amigo Vamos a viajar Para decir No el 15 Quiero una tienda el 15 Y el 16 Y el agregado usted Llegaría el 16 O el 18 Para que se entrevista Directamente Lo que sí nos recomendaron mucho Que toda la mercancía Que sea de la misma De los 5 No va a ser de la misma Pero que sea de la misma calidad Para no tener inconvenientes Y quedemos claros en eso señor Nos da la bendición Y para echarle ganas a esto Una cuestión Una cuestión No señor En la cuestión Con lo del presidente De Sorinán Estamos en lo correcto Son 15 Y 12 ¿Verdad? Si ustedes mismos Su emisario Pagan con él allá Para que tengan la certeza Si el emisario No tiene ninguna certeza No procede Nos encargamos de la seguridad Que no depende de uno Sino directamente Otra cuestión Señor Yo sé que usted está ocupado Una cosa son estos negocios Que estamos haciendo Pero pues mi familia Está interesada En si podamos apoyarlos En ninguna cuestión De la campaña O con recursos Aparte del negocio Que estamos haciendo Que usted nos indique Sí Pero eso ya sería Con cuentas Y ya sería De empresa a empresa Porque eso no se puede En efectivo Por la seguridad Y por la... Míralo y nos avisa Tenemos una constructora Bueno Cuente con el apoyo Cuente con el apoyo Cuente con el apoyo Perdón Más o menos señor Una cantidad Nada más Bueno empezamos No tenemos estimados Pero Un par de días Yo le digo Pues No te va a pasar eso Porque eso ha ocultado Sí Esa es una parte Es muy aparte Y eso es para Eso es para realizar Lo que hayamos hablado Sí Y abajo Las elecciones Nos quedó otra vez Vamos antes Que nos coja las elecciones Que Dios lo bendiga La Virgencita de Guadalupe Que me lo cuide Ténganos en su... No pero vamos para adelante Vamos para adelante Cuente con el apoyo Y aquí a través del sillazto Directamente Y estamos 1A No hay nada de eso Y el vuelo es Soco de la ley Acá también nos salió No sale 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 Apateful De la ruptura ¡Gracias!